¡Oye! ¡Oye! ¡Dime acá en la tierra! ¡Aquí lo tienes en vivo! ¡Enrique Zanoba! ¡Oye! 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 ¡Ide! ¡Y alrededor sin encaraz! Y moviéndolos abrazos, y moviéndolos abrazos, ¡Rico! ¡Y moviéndolos abrazos! ¡Ahorna continuamos ver este tema. Especialmente día para todos los organizadores, muchas gracias por la invitación. Ese es el tema que lo venimos tocando Para todos ustedes aquí Es decir, la cantancia Vamos a mover las pompas, dice Vamos a mover las pompas Así, 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 así Así, así, así Bonito las pompas, así, así Como lo hacen las aromas